La tormenta del temor agoniza la tensión y reparte amargura por la calle Es la cruz alienación que estimula la reacción de querer tomar la ley por nuestra cuenta Pero qué quieren hacer, hasta dónde quieren ir No cambiamos el trabajo por la guerra No lo hicieron nuestros padres Ellos supieron mostrar Que el trabajo es la que vale Pero no, 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 no disparo contra aquel que me robó Sangrando en la frustración que siente este dolor de pensar que algún hermano me arrebate Pero qué quieren hacer, hasta dónde hay que llegar Para terminar de hecho en este claude No lo hicieron nuestros padres Y ellos supieron mostrar Pero no, 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 no disparo contra aquel que me robó Pero no, 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 no disparo contra aquel que me robó No, 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 no ¡Gracias! 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 No lo hicieron nuestros padres Ellos supieron mostrar Que el trabajo es la que valer No, 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 no No disparo contra aquel que me robó Pero no, 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 no No disparo contra aquel que me robó Pero no, 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 no Pero no, 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 no Pero no, 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 no Pero no, 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 no ¡Gracias!